Hola, hola bebés, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, mi nombre es Manuela Giraldo, para los que no me conocen. Y hoy estoy súper emocionada porque les traigo un video súper diferente, porque como saben, pues aquí en el canal estamos muy acostumbrados a los videos de ropita. Pero en esta ocasión le tocó una marca colombiana que se llama Flashy. Y ellos súper lindos me contactaron y me dijeron que querían que yo probara las prendas y diera mi opinión al respecto. Entonces decidí hacer un video comparación, cómo se ve en la página de internet versus lo que me llega. Muchas veces yo sé que ustedes están preocupados o les da miedo de pronto comprar por internet porque no saben qué les va a llegar. Yo sé porque yo recibo esos comentarios, Manu, ¿cómo haces? Manu, si te llega, ¿cómo son las cosas? Manu esto, Manu aquello. Y hoy vamos a ver la verdad. Flashy siempre me ha parecido una tienda que tiene ropa súper bonita y muy, muy económica. O sea, cuando les digo económica es económica. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar de una vez con este video. Cada prenda viene en su bolsita plástica, así. Yo pedí cuatro prendas, tres blusitas y un vestido. Así que vamos a hablar de esta de acá, se los voy a poner en algún lado de la pantalla. Esta que les voy a mostrar es una blusita, un crop top, cuesta $49,900 pesos. Y viene así, el crop top, súper bonito. Lo que más me sorprendió es la calidad de la tela porque uno pensaría como que bueno, es el precio de una telita delgaditica, tal. Pero, o sea, yo quedé muy sorprendida porque la prenda es doble, o sea, es como doble tela. Eso me gustó mucho porque así pues uno se puede dar el lujo de simplemente no ponernos brasier y no se nos va a transparentar nada ni a marcar nada. Entonces, está la parte de adelante del crop top, súper bonito. Pedí esto en talla M. Y, ¡ay! Es ropa fabricada en Colombia. Aquí está la parte de atrás y claramente me la voy a poner para que ustedes vean con sus propios ojos cómo se ve puesta esta blusita de acá. Y bueno, ahora está este crop top. Sinceramente, este crop top se llamó Se Ganó. Este crop top Se Ganó, mi corazón. Es mi favorito hasta el momento. Está súper, súper lindo. Me gusta mucho. Horma, siento que horma muy bonito. Hace que la zona de los hombres se vea muy bien. Como toda... Tú sabes. Está muy linda, me encanta. La tela me fascina. Me encanta que no me tengo que poner brasier. Odio los brasieres. Pues, los odio. Soy enemiga número uno de ellos. Pero está preciosa. Me encantó. Y la parte de atrás es así. Es muy linda. Segunda prenda. Esta es mi favorita. Incluso he visto muchas versiones de esta misma blusa, pero generalmente son mis caras. Vi en estos días fui a Sara y la vi y está a ciento y punta. Y acá en flashy cuesta $57,900. Es así como si fuera un corset. Da como las vibes como si fuera un corset. Me parece súper, súper bonita. La calidad está muy buena. Me la voy a poner también y les voy a mostrar cómo se ve puesta. Creo que la han sucio horrible. Les doy un tip para cuando se vayan a poner esta blusa. Se aplica en el desodorante después de. Esta es la famosa blusita. Voy a bajar un poquitico el pantalón así para que puedan ver mejor. Esta es la blusa. Está preciosa. Es un crop top un poquitico más largo de lo normal. Entonces es perfecto por si a ustedes les gusta ponerse el tipo de pantalones así como tiro bajito. Es así como una blusita tipo corset. Está demasiado linda. Siguiente prenda. Otra blusita. Esta es una de mis favoritas porque siento que la voy a usar demasiado. Esta blusita me gustó mucho porque la tela si ven no es como plana, sino que es de estas acanaladas. Hijo redondo, manga sisa y amé el detalle de las tiritas para amarrar ahí en la cintura. Eso está muy en tendencia. Pues yo siempre, casi que todos los días me he visto con ropa así con tiritas. Me parece súper bonito para amarrarlo en la cintura o como tú quieras. Está muy linda la tela. También estira para que sepan. Los acabados de la blusa están súper bien. Miren, ahí les muestro la prenda de más cerquita. Está muy bonita. Y esta blusita tiene un costo de $47,900 pesos. $47,900 pesos. También esa me la pedí en Tayaeme por si querían saber. Miren qué linda. Me encanta demasiado. Uy, casi me mato yo acá. Está preciosísima. Me encantó. Está muy linda. Está muy linda. Es un poco transparente. Entonces se la ponen con topo pezón como lo hice yo. O se la ponen con bra. Pero siento que el bra se les va a ver por debajo porque la tela sí es transparente. Pues yo creo que ahí la pueden ver la transparencia de la tela. O pues si no les molesta así free the nipple, pues lo pueden liberar, tú sabes. Entonces está súper bonita. Me gustó mucho el detalle acá de la tirita. Ella viene acá, las dos tiritas, desde la parte de atrás. Así como lo pueden ver aquí. Y ya a partir de ahí tú te los traes para adelante y ya haces el cruce aquí en la parte de adelante. Queda muy bonita. Siento que combina, siento que va a ser muy fácil de combinar porque pues es una básica. Esto es un básico que todos debemos de tener en el clóset. Miren, es un vestido así, un maxi vestido. Larguito, larguito, precioso. Es como con el topsito acá. Viene así como para cruzar en el cuello. Es bien difícil mostrarles así. Aquí la falda tiene pues como una abertura acá como en la cintura. Y ya sigue la falda así larga, 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 larga. Y me gustó mucho que la falda tiene acá una abertura a los dos costados. Tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda. Siento que me lo puse como no era. O sea, ¿será que era por debajo? ¿Por qué? ¿Será que le pedí la talla que no era? Ay, no, todo mal. ¡Qué calor! Si se están pensando que ponerse y quitarse ropa es muy fácil. Y que uno no... Oigan, mero cardio esto. Oigan. Creo que tengo un vestido favorito. Oigan, eso está muy lindo. Me voy a poner el otro. Me declaro fan. Y se vería precioso. Tacones también. O sea, para que este sí está muy lindo. Mi favorito de todo el pedido. Y que bueno, bebés. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí la verdad me gustaron mucho las prendas. Primero, puntos extra porque Flashy toma sus propias cuotas. Entonces muestra el producto 100% como es. Es real y todo eso. Entonces eso me gustó mucho. Todo está súper bonito. Recuerden que subo videos todas las semanas. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.